este vídeo es bien corto el gran problema que tenemos las personas que desarrollamos marketing a través de internet o los que desarrollan vídeos a través de youtube es las pistas las pistas de audio sin derecho de grabación porque obviamente youtube no puede desmonetizar o no puede banear los los vídeos que hacemos el día de hoy te voy a dejar un paquete completamente gratis de 102 pistas totalmente libres de derecho de autor déjame tus comentarios si no te has suscrito al canal si te parecen buenos descargas te voy a dejar el link en la descripción del vídeo y sencillamente vete a la descripción descárgalo y te voy a dejar para que escuches algunos ejemplos de todas las pistas que te estoy regalando desde mi colección personal así que te regalo esas pistas para que puedas hacer tu vídeo con toda la facilidad del mundo y escoger cuál es la que tú quieres son 102 pistas libres de derecho de autor así que las puedes utilizar como quieras y la puedes utilizar en tus vídeos así que mis amigos espero que aprovechen esto que lo disfruten y nada si no te has suscrito a nuestro canal darle clic al botoncito luego la campanita para que reciba las notificaciones y así puedas recibir los vídeos que estamos subiendo constantemente así que muchísimas gracias disfruten las pistas de audio que te estoy dejando y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.